Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Bueno, si estás aquí no es por casualidad, seguro que puede haber algún mensaje para ti que te pueda ayudar a entrar en claridad. Vamos a comenzar con trabajo y economía, después tema sentimental. Tema trabajo. Bueno, las cosas van a ir saliendo poquito a poco conforme a tus planes, ¿vale? Vas a idear cosas nuevas, a generar cosas nuevas. ¿Qué me refiero con esto? Pues vas a emprender algo nuevo, diferente de lo que has estado haciendo hasta ahora. Bien puede ser un nuevo negocio, puede ser un nuevo emprendimiento, pero vas a empezar a hacer cosas nuevas. También para muchos puede ser un nuevo trabajo, muy diferente a lo que has venido haciendo hasta ahora. Pero sí que es verdad que estos cambios te van a proporcionar una mejora económica bastante, bastante buena. Vas a verte rodeado, rodeada de abundancia y vas a estar en medios bastante lujosos. Vas a poderte comprar cosas, caprichos. Por eso te digo que vienen momentos de una mejora económica bastante importante. Otros vais a hacer alguna formación, algunos estudios, algo nuevo vais a iniciar. ¿De acuerdo? Sueños que se hacen realidad. Cree en ti, cree en tus facultades, en tus talentos, en tu experiencia. Cree más en ti. Porque es el final de una situación difícil, como te estoy diciendo. Es comenzar cosas nuevas. Ahora sí, también te están hablando y te están diciendo que vas a tener que afrontar retos nuevos. ¿Vale? Pero también vas a tener ayuda. Vas a tener personas que te van a estar ayudando. Fuera pensamientos negativos que te puedan estar asomando. Confía, confía y hazte valer, hazte valer. Te se van a presentar planes ambiciosos, planes ambiciosos que los vas a ver hecho realidad. Nuevas situaciones que te van a beneficiar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Prosperidad, prosperidad. Toma decisiones, da el siguiente paso. Y proyectos que salen como tú esperas y como tú quieres que salgan. ¡Qué guay! Continuamos. Tema sentimental. Para las personas que estáis en una relación de pareja. Algún enfrentamiento que otro, alguna disputa que otra, alguna contrariedad tenemos en esta relación. ¿De acuerdo? A ver. Tema de familia. Puede que aquí haya algunas cosas. Algunas cosas. Y que estos enfrentamientos vengan por temas de familia. Por temas que digamos que no es solamente entre la pareja, sino que salpica alguna complicación, alguna obligación que tú tienes. Que son demasiadas obligación. Que son demasiadas obligaciones por parte de familia que digamos que te han impuesto un poco, ¿no? Que te han impuesto estas obligaciones. Entonces, bueno, como te estaba diciendo, tema familia es como que está aquí muy presente y que vienen algunos problemas por ese lado. En la relación, digamos que entre los dos, hay unión. Hay unión, hay unión por parte de la pareja, pero estos problemas están ahí que hay que cortar de raíz. Hay que cortar este tipo de problemas o con esta situación tienes que cortar. Cuando tú cortes, cuando tú cortes, te va a cambiar la historia, te va a cambiar la situación bastante. Alguien va a ver contigo que te va a apoyar, como que te apoya en tu decisión, te apoya en esto. Como que te da la razón de que estás en lo cierto. O sea, tienes alguien al lado que está contigo, que está de tu lado y te apoya, ¿vale? Pero es que eres tú quien tiene que solucionar, tiene que solucionar esto y cortar, sobre todo cortar. Porque en verdad, en verdad, dentro de la pareja hay unión, hay unión. Es una unión que está asentada de tiempo y va a estar asentada en el tiempo. Es una relación que va a ser duradera, pero que tenéis como pareja que solucionar vuestros problemas. Y si es algo que salpica por personas externas a la pareja, con más motivo para estar unidos y con más motivo para cortar con ese tipo de situación que pueda estar afectando a la vida armoniosa de la pareja. Bueno, continuamos. Personas que no estáis en una relación, ¿de acuerdo? Relación sentimental en puertas, inminente y rápida, va a llegar a tu vida, ¿de acuerdo? Bueno, puede que a lo mejor no sea este el mejor momento para ti, porque puede que tengas una decepción. Estás pasando momento económico también complicado, donde todo se ve peor también, cuando no acompaña, digamos, la economía. Parece que los problemas son más grandes. Aquí te sale una vida armoniosa en pareja. A ver, vamos a ver. Sí. Viene armonía en familia. Muchos vais a crear una familia y una familia maravillosa. Hay una relación de pareja que llega y esta relación de pareja llega para quedarse en tu vida. Aportar felicidad. Felicidad, armonía y sobre todo crearás un hogar. Crearás hogar y familia. Te sale familia con varios hijos. Con varios, con varios hijos. Así que, bueno, pues, esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido ayudar, aclarar. No te olvides suscribirte. Bendiciones y te dejo toda mi paz. Bendiciones. Bendiciones.